Hola soy Lili de recetas simples y hoy voy a hacer waffles vamos a hacer waffles salados y dulces día de waffles así que vamos a ver cómo se hacen bueno para hacer los waffles salados acá tengo puré de papas deben ser unas tres cucharadas o cuatro gordas acá pasé por el mixer dos bollitos de espinaca y un huevo lo mix y es pero eso es a ojo las cantidades que ustedes quieran lo voy a mezclar con el puré le voy a poner un poquito de sal y un poquito de algún condimento que quieran yo le puse mezcla de especias le pueden poner pimentón o lo que ustedes quieran y a esto le voy a agregar tres cucharadas de harina yo estoy usando harina con leudante harina leudante pero pueden usar harina común y ponerle un poquito de leudante de polvo royal yo le voy a poner tres cucharadas y voy a ver cómo con las tres cucharadas bueno yo creo que ahí voy a estar bien con las tres cucharadas lo que voy a hacer ahora lo voy a dejar descansar cinco o diez minutitos unos minutitos voy a poner un poquito más a esto le pueden poner harina lo voy a dejar descansar un poquito que absorba bien la harina mientras tanto voy a preparar el jamón y queso que le voy a poner adentro de los guafles tengo la guaflera caliente preparamos el jamón y el queso bueno esto ya descansó entonces voy a poner acá tengo jamón y queso voy a hacer dos bafles y voy a preparar en un bueno un film o en un pedacito así de de un separador voy a poner un poquito de un poquito de de este esto si no tienen guaflera yo lo voy a hacer en guaflera porque quería bueno muchos tenemos la guaflera y casi nunca la usamos entonces digo bueno voy a hacer algo para usar la guaflera pero en realidad si quieren lo pueden hacer si no lo ponen en el horno le ponen un poquito ahora les muestro le ponen un poquito de pan rallado arriba y lo hacen en el horno lo van cerrando así para que quede todo el queso adentro igual un poco de queso siempre se sale a mi se me siempre me sale un poco pero bueno para que salga lo menos acá tengo la guaflera le voy a poner un poquito de rocío vegetal lo voy a poner en la guaflera le voy a cerrar no lo voy a apretar mucho lo voy a dejar mientras preparo el siguiente a ver que no sé si se vio bien lo tenía me parece muy atrás le pongo entonces con la espina con la la selga esto si lo quieren hacer vegetariano no le ponen el jamón o le pueden poner adentro algunos vegetales salteados saltear cebolla morrón zanahoria saltean bien unos vegetales y lo hacen versión vegetariana lo voy a levantar lo voy a poner acá lo cierro lo cierro y ahora lo dejamos y les muestro como queda bueno acá los tenemos a ver los puedo sacar este es uno el otro el otro bueno esta la voy a desconectar porque la voy a limpiar para poder hacer ahora los dulces que vamos a hacer los waffles dulces ven y lo que yo les decía para poner en el horno ven con la misma mezcla le ponen un poquito de pan rallado lo dan vuelta otro poquito de pan rallado nada más que para que no se pegue en el horno le ponen en una placa un poquito de aceite e incluso así los pueden congelar pero les ponen en una placa de horno un poquito de aceite y los ponen al horno no necesitan tener waflera pero bueno si tienen waflera es una forma de usarla bueno vamos a hacer los dulces bueno para los dulces los waffles dulces acá tengo un huevo le voy a poner una cucharada de azúcar no le pongan más de una cucharada porque se les van a pegar en la waflera le voy a poner un poquito de esencia de vainicia eso es a gusto si le quieren poner ralladura de limón voy a poner tres cucharadas de aceite y es harina común y le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear si no quieren hacer así si tienen harina leudante le ponen media taza de harina leudante y media de harina común no le pongan todo leudante porque si no se les va a volcar van a ver que así con menos leudante les va les van a salir no les va a revanzar la waflera bueno esto acá tengo media taza de leche voy a ir agregando de a poquito a ver cuánto me lleva si me lleva la media taza generalmente me lleva la media taza mientras tanto puse a calentar la waflera le puse rocío vegetal porque ya está viejita a lo mejor tienen una waflera más nueva no necesitan bueno miren no me llevo me quedo un poquito de la media taza que no esté tan blanda ni tan blanda ni tan dura así miren de la media taza me quedo un poquito bueno mientras tanto prendió la waflera vamos a sacar un poco de cosas vamos a traer la waflera así se puede ver bien bueno le voy a poner a ver si se ve dos cucharadas y media más o menos y dos cucharadas y un poquito un poquito sin que salir de esta medida les van a salir más o menos cuatro wafles bueno espero un poquito que se hagan bueno acá estoy con los wafles dulces y vamos a poner un buen copete de dulce de leche unas nueces y bueno tenemos los wafles dulces y los salados no dejen de hacerlos bueno espero que te haya gustado la receta si no tenés waflera no hay excusa panqueque en el horno bueno de alguna forma se hacen si no te suscribiste a mi canal hacelo apretá la campanita así no te perdés ninguno de los videos dame un like dejame comentarios que siempre los respondo y bueno hasta el próximo video en el próximo video chau 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 chau